Hola amigos, muy buenas tardes. Vamos a seguir trabajando en la creación de piezas en la plataforma de Cheat Metal. Tenemos cuatro piezas en nuestro archivo de moto o en nuestro proyecto de moto. Entonces, entonces. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a seguir trabajando en nuestro espacio de trabajo de Cheat Metal. Tenemos en este proyecto, que es moto, que obviamente no tenemos el diseño, pero sí las piezas. Tengo cuatro piezas. Esta que está acá, que es larga, dice SM8, ya que tiene ocho perforaciones. La voy a copiar. La vamos a copiar dentro de este proyecto. Ahí está moto, ok. Y vamos a sacar una pieza de esta, de cuatro perforaciones. Entonces, vamos a renombrarla. Aquí vamos a colocar cuatro, enter. Ok, la vamos a abrir ahora. Y ya que está abierta, vamos a cerrar este panel. Voy a cortar esta pieza. Acá vamos a hacer una semicircunferencia. Para dejar solamente cuatro perforaciones. Entonces, lo vamos a ir al espacio de Cheat Metal. Vamos a crear una circunferencia acá, que sea tangente. T para ahorrar. Y E para excluir con corte. También marcamos las perforaciones que están ahí. En Cut, cortar. Ok. Ahí tenemos nuestra pieza de cuatro perforaciones. La vamos a pintar de diferente color. Entonces, de apariencia. Vamos a ocupar plástico. A ver, tenemos amarillo, rojo. Creo que este es diferente. O no, parece que igual. El azul vamos a ocupar. Lo vamos a guardar. Entonces, se va a actualizar. Acá se va a ver este mismo, esta misma pieza. Cuatro perforaciones. Hacemos un OK. Un Refresh. Y ahí estaría lista nuestra pieza. Entonces, en el próximo video. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Con esta pieza. Que es un trapecio isósceles. Ya que tiene dos lados iguales. La cantidad de perforación aquí. La podríamos determinar nosotros. Pero lo que hay que empezar a trabajar. Es sobre la superficie del isósceles. Entonces, por ahora. Sería este video. De una pieza. Una barra estándar de cuatro perforaciones. Como pueden ver. Uno podría ahorrar bastante tiempo. Si quisiese. Entonces. Vamos. Hacer otra pieza. Vamos. Vamos a hacer otra. Vamos. Esta misma. La vamos a copiar. Hacemos una copia. Hacemos la copia. La copia. Ahí está. La vamos. Esta que está acá. La vamos a renombrar. Y la vamos a colocar. De tres perforaciones. Perdón. Rename. Tres. Enter. Esto lo cerramos. Doble clic acá. Ahí sería abrir. Entonces. Recuerden. Modelo. Chit metal. Sketch. Circunferencia. Letra C. Centro. Ahora. Yo siempre corto acá. Vamos a ver qué pasa si no corto. Se fijan. Cut. Ok. Y listo. Ahí está la pieza. Apariencia. Vamos a cambiar el color. Esta pieza gris. Bastante fea el color. Vamos a ver si existe otro. No sé. A ver. Plástico opaco. Bueno. Esta es pintura. Pintura metálica. A ver. Prácticamente igual. No sé. Bueno. Dejemos ahí en amarillo. Ok. Un save. Se va a actualizar. Acá. Ahí se está actualizando. Esperemos que se actualice para bajar ya el. El. El modelo. Bien. Ahí está. Ahora sí. Eso sería todo. Gracias por su atención. Y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!